Presentamos, Todo por el Frío. ¡Oh, qué calor! Aprovecha el especial de hoy. Conos de helado, solo 25 centavos. Un cono super mega extra helado para mí. ¡Vaya! Tengo que huir de este calor antes de que me derrita. ¡Ey! ¡El negocio de la morsa con aire acondicionado! ¡Excelente! Es un día caluroso. Pero mis especiales congelados me traerán dinero fresco. ¡Ey! ¿Cuál es el punto más frío de este lugar? El frío es para los clientes que pagan. ¿Comprarás algo, carpintero? Escucha, amigo. Debes enfriarme para así poder pensar en comprar algo. El calor de afuera casi derrita mi pico. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Ve a enfriarte a otro lado. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¡Nadie es dueño del aire frío! ¡Mmm! ¡Mami, deprisa! ¡Quiero una paleta! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Bienvenida de vuelta al negocio de la morsa, señora Feripinco! ¡Me da mucho gusto ver a mi mejor clienta de regreso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Al fin frío! ¡Mmm! ¡Es hora de la inspección sanitaria! Buen color, sí Firme y buena cáscara Ah, fresco ¡Fresco! Oye, amigo, esa es mi sandía ¿No te escondas, pájaro carpintero? No disfrutarás de mi aire frío sin comprarme algo Busca la sandía que está de base Espera un minuto ¡Carpintero! No podrás esconderte de mí, carpintero ¡Qué rico! ¡Una piscina! ¡Carpintero! ¡Mami! ¡Mira! Tiene un carpintero de agua salada, mami ¿Puedo tenerlo? Sí, sí, sí ¿Está fresco, señor Morza? ¿Que sí está fresco? Seguro, es el carpintero más fresco que puedo vender Sí lo quiero ¡No! ¡No! Me voy de este horrible lugar Espere, por favor Señora Feribingo, espere Vaya, ¿qué les parece? El pasillo de comida congelada ¡Ahí jamás tendré calor! Por favor, la recompensaré con un 10% de descuento en todas sus compras ¿20%? Señora Feribingo ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Quieres frío, carpintero? ¡Yo te daré frío! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Oh, señora Feribingo! ¡Señora Feribingo! ¡Un momento! ¡Señora Feribingo! ¡Como mi más preciada cliente, por favor acepte este extraño y único ejemplar de carpín paleta como regalo para su hijo! ¡Santo cielo! ¡Carpín paleta! ¡Oh, bueno! Si Francis está contento, está bien. Está perdonado, señor Morsal ¡Oye! ¡Oye! ¡Me estás dando cosquillas! ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Ah! ¡Nunca! ¡Nunca más compraré en este lugar! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah Cerrado. Necesitaré uno de estos, uno de estos. Uy, es mi día de compras. Quiero esto, ya lo tengo, no importa, lo quiero, lo llevo. Este es el lugar más frío del mundo. Compro y pago. Chilly Willy en El Pingüino en Extinción. Como guardián de esta reserva, debo proteger a todas las especies en peligro de extinción de este ambiente hostil. Eso significa asegurarme que el extraño oso polar albino que vive en esta cueva tenga comida durante todo el invierno. Un buen lugar donde él pueda tomar su siesta. Y algunos objetos para entretenimiento personal. Ah, y ahora a presentarme con el Grandulón. Oigan, ¿qué se supone que le pasó a todas las cosas? Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? A un común y corriente pingüino. Y estas cosas son para criaturas especiales como el oso polar albino. Así que largo. El oso grandulón dormirá como si fuera un bebé en este colchón. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de oso albino. Ellos pueden ser un poco duros contigo si no causas una primera buena impresión. Oye. Ahora escucha bien, pequeñín. Esta cama está diseñada para el soñoliento oso polar albino. Así que sal de ahí. Y hola, señor oso. Bueno, mi primer encuentro con el Grandulón no fue como yo esperaba. Pero la comida es algo que un oso no puede dejar. Y estoy seguro que este filete miñón me acercará más a él. Señor oso, le traje unos bocadillos. Estaré a veinte pasos de la criatura para mostrarle que de ninguna forma deseo cazarlo. Ay, este pingüino está congelando mi paciencia. Vaya que este pequeñín ha ganado peso. Tal vez ustedes quieran taparse los ojos, porque esto dolerá un poco. Como dice el libro de los guardianes, cuando sufra, siempre recurra a la declaración oficial y universal de dolor. Mantente fuera de mi zona, pequeño amigo. Estoy tan seguro como la nieve en Navidad que esta televisión me dará el afecto de este Grandulón. Acabo de quitarle el volumen. Y programé todos los canales educativos para instruir al Grandulón. Crece que pondré en práctica mi entrenamiento de primeros auxilios ahora mismo. Estarás fuera de esta zona hasta el día en que estés en extinción O sea, raro o único Lo cual será nunca Yo proclamo oficialmente esta zona como territorio libre de pingüinos Así que fuera de aquí Vaya, ¿cómo le va, pequeño pingüino morado? No se ven muchos como usted por aquí Un momento ¿Saben? No soy tan tonto como él se ve No existe un pingüino morado, señor pingüino morado Hacerse pasar por una especie en extinción es una seria ofensa contra la naturaleza ¿Sabe algo? Ese color le queda muy bien a un oso albino como usted Ajá Es el ultra raro pingüino tropical y el oso polar tropical Vaya suerte No, espere un momento, mi querido amigo Estas criaturas estaban bajo mi mando y yo ¡Qué vergüenza! Un guardián en servicio persiguiendo a tan delicadas especies No, 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 no Ellas merecen algo mejor Me dicen el trato tropical cuatro estrellas Y tú, mi gélido y malvado guardián Cuidarás su reserva tropical cuando te reparte al cuartel general Realmente es muy pesado trabajar en esta reserva tropical No, bueno, al menos es calor seco El pájaro loco en Atila la gallina ¡Ay! Enormes hot dogs por cinco dólares ¡Ay, no! Solo tengo uno ¡Mmm! Su peso en ensalada de col por solo tres dólares ¡Ay! Hoy os dejare la oportunidad a solo dos cincuenta ¡Eso es demasiado! ¡Ay! Todos los huevos que pueda comer por solo un dólar ¡Eso es para mí! Disculpen, ¿con quién tengo que hablar para comer unos huevos? ¡Oh! Buenos días, ese soy yo El encargado de este establecimiento ¡Mira, si tú quieres huevos! ¡Ve por ellos al gallinero! ¡Te puedes comer todos los huevos que puedas tomar! ¡Sí, señor! ¡Premios al huevo! ¡El más rico de todos! ¡Sirva a ser revueltos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola, señor! Oiga, yo apagué la puerta Y es todo lo que puedas tomar ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Oiga, ¿qué le sucede? Le dije que pagué y los huevos son míos. ¡A ver si con lo que te voy a hacer te sigues burlando de mí! ¡Ay, gallina! ¡Ay, gallina! ¡Gallina! ¡Yo sé muy bien que tú pones unos huevos muy bonitos! ¡Clock! ¡Hola, pollita con plumas! ¡Soy galante, el gallo gigante! ¡Clock, clock! ¡Así es! ¡Soy solo un rico gallo de campo que desea compartir su nido con una campeona de huevos como tú! ¿Mi pequeña pollita? ¡Clock, clock! ¿Qué tal un dulce para un caramelo? ¡Clock, clock! ¡Ajá! ¡Ya estamos llegando a algo! Un nido hecho a la medida para tener calientitos a esos pequeñuelos, ¿verdad, mami? ¡Ahora sal para que pueda conocerte pico con pico! ¡Clock, clock, clock! ¡Clock, clock! ¡Te tengo! ¡Clock, clock, clock, clock! ¡Clock, clock, clock, clock! ¡Clock, clock, clock! ¡Clock, clock! ¡Es hora de darle donde le duela! Expo Huevos se ha adelantado este año, así que he venido a elegir los mejores huevos para participar en la competencia. Este año han llegado huevos enormes. No sé si los suyos calificarán. Tal vez. Posiblemente. Tal vez si tienes suerte. ¡Oiga! Tendré que llevarme estos para una inspección oficial. Si no sabe de nosotros, significa que hubo huevos mejores y más grandes. ¡Clock, clock! ¡Ah! ¡Ese sí es un ganador! ¡Clock! Como siempre dije, ¿por qué llevárselo pequeño? En cuestión de comida, el de más grande, mejor. ¡Clock! ¡Santos huevos! En todos los años que Morty y yo hemos hecho esto, eres el primero en conseguir un huevo. ¡Y vaya huevo! ¿Cuál es el secreto? Bueno, a veces hay que romper algunos huevos para tener un omelette. Dígame, ¿no le interesaría tener tocino gratis? ¡Mmm! ¡Tocino! ¡Ay! ¡Solo comeré huevos revueltos, gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Solo comeré huevos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Solo comeré huevos revueltos,! ¡Gracias!